La primera parte con el tema de los encuestadores viene a ser un trabajo que está debidamente estructurado por la propia Sede Sol para que se puedan entregar los padrones, las constancias de identificación de todos los beneficiarios a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. Entonces hay un padrón, hay un portal, hay un método de registro y los encuestadores son gente especializada. Estamos contratando para los encuestadores a pura gente que ha colaborado en el INEGI para poder hacer este levantamiento que nos obliga en las reglas de operación del Gobierno Federal y poder cumplir con el padrón de los beneficiarios de todo este tipo de obras para beneficio y transformación de la sociedad. En el segundo tema, en el tema de las despensas, es importante precisar que no son despensas para salir a repartirlas al tonizón, sino que lo que se está haciendo es parte de nuestros procesos de eficiencia, de aglutinar, de agrupar todas las compras de las despensas que antes se hacían de manera particular y digamos dispersa, aglutinarlas en una sola para ya tener y lograr mejores precios y esa solicitud de los beneficiarios, los que entregan las despensas. En el caso de Desarrollo Social y Humano, las reglas de operación establecen que a una persona que se solicita y previa comprobación de sus condiciones, solamente se le puede dar una despensa al año. Entonces, claro que el propósito es cómo ayudar a través de estos procesos, provocar una tensión integral, no solamente con las calles, la pintura, sino los calentadores y también una parte que es importante es cómo ayudar a las familias más vulnerables a que no sufran la pobreza o la carencia alimentaria. ¿Pero habrá algunos candados o algunas medidas especiales para blindados? Yo creo que los candados ya están, ya están. Créeme que las reglas de operación que ya se tienen obligan a la parte de la transparencia. Tenemos visores ciudadanos involucrados en el mismo proceso. El padrón de beneficiarios se hace público, lo estamos publicando. Entonces, creo que los candados ya están para asegurar de que no se genere un sesgo de ningún tipo.